No, la verdad que no suelo tener muchas manías, ¿no? Siempre se copia alguna de algún tentadero, empezar a vestirte por la pierna derecha, no dejar encendida la luz en el hotel, bueno, cosas así, pero muy sencillas. La verdad que no soy muy supersticioso para esas cosas, pero las básicas, ¿no? No dejar la monta encima de la cama y cosas de esas, pero tampoco no soy muy supersticioso, ninguna.